Todo el tiempo me preguntan que opino de la Toyota RAV4 Todos quieren saber si es una buena idea comprar una Honda CR-V Y no falta el supervisor, porque por algún motivo siempre es un supervisor Que pregunta si debería o no comprar una Mazda CX-5 A estas le podemos sumar Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander Es un segmento con una cantidad interminable de nombres Que son básicamente best sellers de sus respectivas marcas Un segmento con una batalla encarnizada por tener el mejor coche al mejor precio Un segmento que al mismo tiempo se ha vuelto un poco caro, ¿verdad? Ey, el precio promedio de una RAV4 en Latinoamérica ya ronda los 40 mil dólares Lo mismo para la CR-V y si quieres una buena CX-5 con buen equipo pues también Ni hablar de T1, ni Forester o X-Trail que cada vez se hacen más caras Digamos que para los gringos este segmento lo vamos a llamar SUVs compactas Para los latinos SUVs medianas O simplemente lo llamaremos la Mamaban promedio para el hombre sin p*** Pero ¿saben qué tienen todas estas camionetas en común? Pues ninguna es China Y de hecho en mi servicio de asesoría para comprar un coche nuevo Es muy raro que alguien me contrate Y que tomemos en cuenta para este cliente por pedido del cliente Las propuestas de los chinos ¿Saben una cosa mis siervitos? Eso podría estar a punto de cambiar Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y hoy vamos a hablar de un coche que está extremadamente interesante Que a mí personalmente me interesa mucho Y lo que me interesa es lo que vamos a hablar aquí Porque por algo este es mi canal de YouTube Y si no te gusta te puedes ir yendo a chuparme las m***s Hoy vamos a hablar de Gilly Star Rey 2025 Antes de arrancar este video Recuerda que si vives en Perú Y vas a comprar un auto nuevo o de segunda Puedes contar con nuestro servicio de asesoría Completamente personalizada Solo escríbenos a Y te enviaremos toda la información sobre nuestros servicios Por un lado tenemos nuestro servicio de búsqueda de auto usado En donde te vamos a asesorar según tus gustos Preferencias, necesidades, estilo de vida Lo que es conveniente para ti comprar según tu presupuesto Por supuesto poniendo todo mi conocimiento infinito a tu disposición Para filtrar todo eso que verdaderamente tú no quieres comprar Autos con problemas de fiabilidad Autos con un terrible valor de reventa Autos que básicamente nadie debería comprar O autos que son de marichas Pondremos sobre tu mesa las mejores opciones del mercado Y somos tan buenos negociando los precios Otra cosa que haremos por ti Que va a ser como si nuestro servicio saliera gratis Y eso no es todo Nuestros mecánicos locos de Quick and Better Van a poner de cabeza el coche de tu interés Para asegurarnos de que todo esté perfectamente bien y en orden Olvídate del temor a caer en un fraude por kilometraje Olvídate del temor a comprar un carro que esté a punto de morir Y perder toda tu inversión Nada de eso va a pasar con el Dios en los Autos Solo escríbenos a Y si vas a comprar un coche nuevo Te vamos a asesorar también para que no metas la pata con ningún detalle Ni comprar un coche que ya se vaya a descontinuar O comprar un coche que no tenga refacciones fáciles a encontrar en el mercado O un coche que vaya a tener un terrible valor de reventa O un coche que esté viniendo con problemas mecánicos de fábrica Vamos a negociar el precio de venta por ti con el concesionario Gracias a los miles y miles de contactos que tengo A nivel de reje concesionario por todo el Perú Y por supuesto también vamos a negociar los beneficios que te darán Quieres que te regalen la conversión a gas para tu coche Los vidrios tintados Quieres que te regalen meses de mantenimiento gratis Papi Dios se encarga por ti Y ahora si vamos con el Gilly Star Ray Ay 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 que pedazo de nombre no Star Ray Rayo estelar Que mamá Es el mejor nombre de la vida Y lo primero que tengo que puntualizar es Si este coche se ve como un Cadillac Ya simplemente han dejado de aparentar que no están copiando la línea de diseño de Cadillac Ya la cosa es descarada Y sinceramente me gusta mucho Al final del día una de las cosas que pueden detener a una persona de comprar un chino Sobre todo una persona que sabe coche Es el hecho de que no quieres que te vean rodando en un chino Pero si el 99% de las personas en la calle en realidad van a pensar que tu coche es cualquier cosa Como por ejemplo un Cadillac Pues ya no suena tan mal el chino Tú y yo sabemos que eres así Eres banal y superficial ¿Quién yo? Pero a ver no podemos tapar el sol con un dedo El coche es atractivo El frontal se ve muy bien nuevamente Muy similar a lo que sería la línea de un Cadillac Liric Si entrara en el segmento de los SUVs compactos para competir con Toyota RAV4 En la parte posterior vemos mucho de Volvo Ya sabemos que Gilly es dueño de esta marca Y de hecho la plataforma en la que está construido este coche Es la plataforma de la Volvo XC40 Si por eso lo ves familiar Comparte básicamente toda la parte posterior del XC40 Y en el frontal dijeron hagamos un Cadillac Ahora vas a escuchar por ahí a más de un medio de comunicación diciendo Solo comparte plataforma eh Este no es un Volvo ni remotamente A ver hay que comprender que siempre hay que complacerlos a todos Si cuando solo uno de tus clientes es el que está con una marca premium Vendiendo un coche generalista y chino A precio del coche generalista y chino Eso le puede molestar a tus demás clientes Damas y caballeros Cuando hablamos de plataforma No solamente hablamos del cascarón del Star Ray De hecho el Star Ray trae dos motores 1.5 Turbo y 2.0 Turbo Y adivinen que otro coche trae dos motores 1.5 Turbo y 2.0 Turbo Así es Volvo XC40 Damas y caballeros Es decir que el Star Ray solo es plataforma de Volvo XC40 Es decir que es cascarón Que es motor Que es caja Que puede ser frenos Que puede ser suspensión Que puede ser muchas cosas Y lo mejor es que este carro Tiene precio de Volvo Tiene precio de carro chino Ah caray Eso si me interesa eh El 1.5 litros Turbo Del grupo Ghillie Trae 172 caballos de fuerza En la configuración del Star Ray Con 0 a 100 km por hora De 7.9 segundos Lo que no está nada mal Esto va acompañado de más o menos 250 Nm de torque El 2 litros Turbo cargado Son 215 caballos de fuerza Y un poco más de 300 Nm de torque 325 para ser exacto Las dos versiones solamente disponibles en automáticas Las dos solamente tracción delantera La más rápida obviamente es la 2.0 Turbo Y más de 200 caballos de fuerza Que logra de 0 a 100 km por hora En 7.3 segundos Carajo Esto es básicamente la misma aceleración De 0 a 100 km por hora De un Volkswagen Golf GTI M K4 1.8 Turbo De hecho Es más rápido que un Toyota GT86 automático No es que el Dily Star Ray sea una SUV deportiva No pretende serlo Pero a nivel potencia Pues pregúntale a RAV4 Pregúntale a CRB Pregúntale a Forester Pregúntale a Xtreme Ninguna tiene nada que hacer aquí eh La única que por supuesto le rompe la p*** madre Es la señorita Mazda CX-5 Que ya sabemos que le gusta acelerar con sus 250 caballos Del 2.5 Turbo Pero ¿Cuánto cuesta esa camioneta en tu mercado? En algunos ya va a costar hasta 50.000 dólares Con su motorización 1.5 el Star Ray Data unos 10.5 km por litro Que son algo de 41-42 km por galón 8 km por litro Que son algo de 35-34 km por galón Con el motor 2000 Turbo Lo cual está en la media promedio para el segmento Y todavía no hemos hablado de lo que la hace brillar verdaderamente Y es que vamos a subirnos en esta camioneta Los interiores están de p***ísima madre La pantallota gigantesca El volante futurista Los asientos descillonados de cuero Y audio Infinity Vamos a hacer un paréntesis aquí No hay ningún competidor Que tenga una calidad de audio Como la que tiene este coche Son firmados por Harman Infinity Eso es una locura para un carro tan barato Y vamos a leer un poquito de la ficha técnica Antes de pasar al precio Como para que más o menos se vayan haciendo una idea De cuánto cuesta este carro chino Y tú vas a pensar seguramente que es otro carro chino Con un precio que probablemente nadie va a querer pagar Bueno ya mencionamos el sistema de audio Infinity Tenemos la posibilidad de tener San Rufo Quemacocos Panorámico Tenemos asiento de piloto eléctrico Pantallota gigante como siempre Con Apple CarPlay Y no hay Android Auto disponible para este coche Maletero de apertura y cerrado eléctrico Sistema de frenos ABS, EBD, BA, control de tracción, control de estabilidad Hasta 6 bolsas de aire Venas de 18, 19, 20 pulgadas Dependiendo de la versión son 3 Una de ellas 1.5 turbo Dos de ellas 2.0 turbo Y escúchate esta Escúchate esta mandarina Suspensión delantera McPherson Trasera multilink independiente Madres En serio, en serio, en serio Esta atacando directamente a la Mazda CX-5 Pero no a cualquiera La más equipada La turbo Y tu vas a decir Si pero si cuesta lo mismo Obviamente voy a comprar la Mazda No cuesta lo mismo Dependiendo de la versión que compres El precio promedio en Latinoamérica Por ejemplo en México Arranca en 28 mil dólares La versión 2000 turbo 30 mil dólares Y de hecho esos precios También aplican para otros mercados de precio medio Como Perú De hecho puedes tener la más barata en Chile Y yo digo Putas madres Por esa plata realmente No tienes ni una versión básica Ni siquiera básica De CR-V o RAV4 Aquí tienes una full equipo Con todo lo que he mencionado Motores verdaderamente interesantes Firmados por Volvo En una camioneta Que realmente No se ve para nada Para nada Poco decente Damas y caballeros Este día iba a llegar tarde o temprano Pero finalmente El segmento de SUVs medianas Tiene un competidor chino Extremadamente competitivo Si no fuera porque es chino Sería el competidor a vencer Díganme la verdad Ustedes en los comentarios Si esto tuviera un emblema de Toyota Un emblema de Volkswagen Un emblema de Nissan ¿No se convertiría verdaderamente En el competidor a vencer? Claro que sí No seamos ni mezquinos Ni hipócritas Es un Volvo 15 mil dólares más barato Que un Volvo Viene muy superior en mi equipo En potencia Que muchas de las marcas tradicionales Pero cuando mínimo 5, 6 hasta 10 mil dólares Por debajo del precio De una de marca tradicional Damas y caballeros La Gili está al rey Mal con un antes Y un después Simplemente no se puede tapar El sol con un dedo Acaba de pasar de ser Un mercado competitivo A ser extremadamente competitivo Ahora ningún carro es perfecto Y este coche es nuevo No sabemos que puede salir mal con él Ya sabemos que en Gili Básicamente todas sus SUVs anteriores Han tenido reportes de lo mismo Problemas de calidad En cuanto a la calidad De los materiales Del tablero Específicamente algunos botones Que se despintan prematuramente Al mejor estilo de Volkswagen Y también problemas electrónicos Sobre todo con sistemas De tablero electrónico Que también viene con un digital cockpit Y el sistema de infoentretenimiento De hecho si viste el video de autodinámico Un video que de hecho Te recomiendo muchísimo Para complementar este Si aún no has visto el de autodinámico Baby el de autodinámico Que es una prueba de manejo In situ del carro Vas a encontrar que efectivamente Trae ciertas locuras En el sistema de infoentretenimiento Que demuestran Una falla electrónica Ahora Obviamente son fallas menores Fallas de software Más que nada Que muy probablemente En un par de meses Ya no van a estar presentes En los coches Que compres nuevos En el títulos del concesionario Agencia Si este carro No tiene ningún problema De motor y caja Y los Volvo XC40 Que traen estos motores Hace buen rato No los tienen Entonces ¿Pero qué hacemos comprando En Toyota Y Nissan En Hyundai Y en Kia? ¿El juego Gili está rey? ¡Es la leche! Yo personalmente Lo que siempre recomiendo Espera a que otros Que no saben de coches Lo compren Porque puede estar de p*** madre Puede incluso ser Extremadamente fiable Pero si no se vende bien Después su valor de reventa Va a ser una mierda Y tu inversión Se va a ir al suelo Y se va a depreciar Extremadamente rápido Entonces espera A que aquellos Que no saben de autos Aquellos que arman El mercado de tu país Pues lo compren Y si lo compran bien Adelante Se ve una propuesta Extremadamente válida Yo personalmente Pues compraría uno De coche de uso diario Sin problemas Porque se ve cool Está muy bien equipado Tiene los argumentos De ingeniería Que se necesitan Para convencerme Para comprar un coche Y compraría uno En esta versión Full turbo Con todo el equipo Que les digo Por $30,000 Super barato Lo único que necesitas Gili con este carro En Latinoamérica Es dar los incentivos Necesarios Para asegurarte Que la gente Lo compre Y así su valor De reventa No sea una c**** Y es así Como ya te metes A todos al bolsillo Y tienes acá El trampolín Podrías tener aquí El trampolín A convertirte En líder de ventas Puedes convertirte En líder de ventas Con esta cara Ya está en ti Ahora la pelota Está en tu cancha Y le has hecho Un gran trabajo Con este producto Verdaderamente Y sinceramente Les digo Este video No tiene Ni una pizca De publicidad pagada Saben que en este canal Somos extremadamente sinceros Cuando hay publicidad pagada De por medio Soy hasta estrambóticamente Exagerado en anunciar Esta es mi legítima opinión Sincera sobre un coche Y preliminarmente digo Me gusta lo que veo Y creo que es un coche Que puede cambiar Para bien mucho En el mercado Sobre todo Por hacerlo más competitivo Y que dejen de ser Medíocres los fabricantes Tradicionales Y todos lanzan La misma fórmula Con diferentes cascarones Dicho esto Hazme saber tu opinión En los comentarios Ya sabes Contra quienes compiten En el mercado tradicional Lo compras No lo compras Hasta 10 mil dólares Menos Que tu Toyota Tu Subaru Tu Hyundai Kia Volkswagen Nissan Etcétera Lo compras O no lo compras Va a ser muy importante Tu opinión Como entusiasta del mundo motor Suscríbete si te ha gustado Este video Sigue a mí también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial En Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao